Los Mochis, Sinaloa, todo está listo. Se realizó con éxito el pesaje de los púgiles participantes en la cartelera de boxeo, talentos invitos, donde se presentaran un total de 8 combates que se esperan de gran calidad. La cartelera de promociones Sanfer, se realizara en el Salón Venecia. El púgil local Axel, cañonero, Ahumada fue el primero en subir a la romana donde se enfrentara por segunda ocasión en su carrera frente a Leonel Callejas Tapia en la categoría de los pesos gallos. Ahumada libró la báscula dando un peso de 53.700 kilos, mientras que Tapia a su rival en turno dio un peso final de 52.500 kilos. Ahumada buscará conservar su invicto como profesional donde cuenta con faja de 7-0, 6-K o paréntesis que cierra, pero en frente tendrá a un duro rival como el guasabense Tapia que saldrá en busca de la revancha. En la segunda pelea en peso Belter, el prospecto mochitense Zinedine Gutiérrez, 1-4-0-1-1-K o paréntesis que cierra dio un peso de 64.500 para medirse a Emeterio Cota que peso 65.500. Luis Guichito, Gutiérrez por su cuenta dio peso de 61.500 kilos para enfrentarse contra Luis Castellón que dio 61.500 kilos. Zinedine Gutiérrez, 1-4-0-1-1-K o paréntesis que cierra, se medirá al guasabense Emeterio Cota, en combate a cuatro giros en peso superligero. En la categoría de los ligeros, Daniel Gámez dio peso de 60.500 kilos para enfrentarse contra Leobardo Millanes de 62.500 kilos. En un interesante duelo femenil, Blanca, Supernova, Torrescano peso 48.000 kilos para su pelea de debut frente a Carla Castro que venció la báscula en 50.500 kilos. La púgil de la reforma, Angostura, Blanca-Torrescano tendrá su pelea debut como profesional en la función, otro combate que promete muchas emociones es donde se miden Miguel Madueño que dio un peso de 65.500 kilos para enfrentarse a Alexis Acosta con peso de 68.500 kilos. En otro combate, Francisco Armenta dio peso de 65.000 kilos para medirse a Carlos Hansel de 67.000 kilos y Julio César Guerra dio un peso en la romana de 55.500 kilos para medirse a Guillermo Bolaños de 55.500 kilos. En esta nota, Axel Ahumada Leonel Tapia promociones Sanferbox Los Mochis.